Imagina un universo donde cada partícula, cada estrella y cada galaxia tiene un doble perfecto pero invertido, como si el cosmos entero fuera un reflejo en un espejo oscuro. Sin embargo, cuando estos dobles opuestos se encuentran con sus gemelos originales, el resultado es una explosión de energía brutal, un destello tan potente que ambas desaparecen transformadas en pura luz. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio de la antimateria, ese gemelo oscuro de la materia que parece faltar en nuestro universo y que plantea la pregunta más intrigante. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Si cada partícula de materia en el cosmos tiene una contraparte de antimateria, ¿cómo es posible que el universo no sea solo un desierto de energía, sin galaxias, sin estrellas y sin nosotros? Esta pregunta nos lleva a explorar la historia de la antimateria, sus descubrimientos y el asombro que genera su búsqueda. Por cierto, en mi último vídeo hablamos de otro misterio cósmico, la energía oscura. Esa fuerza invisible que está acelerando la expansión del universo y que representa el 70% del cosmos. La energía oscura y la antimateria tienen en común esa cualidad esquiva, esa presencia que no vemos pero que influye profundamente en la estructura del universo. Así que si después de este vídeo quieres profundizar en lo que hace que el universo se expanda cada vez más rápido, no te pierdas el anterior, te dejará igual de fascinado. Pero ahora, prepárate para descubrir cómo la antimateria no es solo una rareza de laboratorio, sino un misterio fundamental del cosmos. Desde su concepción teórica en 1928, hasta los experimentos actuales que intentan atrapar y entender esta sustancia misteriosa, veremos por qué este espejo oscuro podría ser la clave para entender cómo se formó el universo y quizá hacia dónde se dirige. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Entonces, ¿qué es la antimateria? Pues bien, la antimateria es lo que podríamos llamar materia inversa. Cada partícula tiene su contraparte en el mundo de la antimateria. El electrón tiene el positrón, con la misma masa pero carga opuesta. El protón tiene el antiprotón, con carga negativa en lugar de positiva, y así sucesivamente. Este concepto fue propuesto teóricamente por el físico británico Paul Dirac en 1928, cuando desarrolló una ecuación para descubrir el comportamiento de los electrones. La ecuación de Dirac no solo describía los electrones, sino también algo totalmente inesperado, partículas idénticas pero con carga opuesta, las antipartículas. Pero el descubrimiento de la antimateria no quedó en teoría. Apenas cuatro años después, en 1932, el físico Carl Anderson logró detectar la primera antipartícula, el positrón, en un experimento realizado en el Instituto Tecnológico de California. Anderson observó una traza en una cámara de niebla, un dispositivo usado para visualizar las trayectorias de partículas subatómicas que mostraba el rastro de una partícula con la misma masa que un electrón, pero con carga positiva. Así, la antimateria pasó de ser una idea matemática a una realidad tangible. Pero aquí viene el primer gran misterio. Según las teorías actuales, el Big Bang debió crear cantidades iguales de materia y antimateria. O sea, en teoría, al principio del universo, cada partícula de materia tendría una antipartícula compañera y al encontrarse, ambas deberían aniquilarse mutuamente. El resultado sería un universo lleno de energía, pero sin materia. Y sin materia no habría estrellas, planetas, ni vida tal y como la conocemos. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Dónde fue a parar toda esa antimateria? Pues bien, esta pregunta ha desafiado a los científicos durante décadas. En física, el proceso que habría permitido a la materia vencer a la antimateria se llama variogénesis. Y existen varias hipótesis para explicarlo. Y una de las más aceptadas es la violación de simetría CP, C de carga y P de paridad, propuesta en 1964 por los físicos James Cronin y Val Fitch. Y básicamente, esta teoría sugiere que, en ciertas condiciones, las leyes de la física favorecen a la materia sobre la antimateria, rompiendo así la simetría perfecta. Sin esta ligera simetría, el universo observable podría haber sido solo energía. Una explosión sin nada sólido que pudiera evolucionar en estrellas, galaxias y vida. Esta inclinación de las leyes de la física hacia la materia sigue siendo un misterio. Y ha llevado a la comunidad científica a experimentar con aceleradores de partículas como el gran colisionador de hadrones del CERN. Allí, científicos intentan recrear las condiciones del Big Bang, buscando detectar las huellas de la antimateria y entender cómo y por qué la materia prevaleció. Yo mismo pude ver una fábrica de antimateria en el propio CERN, y es alucinante. Y bueno, para ilustrarlo, imagina un vaso lleno hasta la mitad con agua y aceite, dos sustancias que a simple vista parecen estar en equilibrio. Pero el aceite y el agua se separan en dos capas distintas. En nuestro universo, un golpe cósmico habría separado la materia de la antimateria, y aunque no sabemos con precisión por qué la materia terminó siendo el aceite que flota en la parte superior. Y bueno, hasta ahora hemos hablado del origen teórico de la antimateria, pero la pregunta persiste. ¿Dónde está ahora? Si el universo comenzó con cantidades iguales de materia y antimateria, ¿por qué no vemos galaxias enteras de antimateria? Pues bien, según los científicos, existen tres teorías principales para explicar esta ausencia aparente. La primera teoría propone que tras el Big Bang hubo un leve exceso de materia, una simetría tan diminuta como una partícula extra de materia por cada 10.000 millones de pares de partículas y antipartículas. Esa minúscula diferencia fue suficiente para que, después de la aniquilación de entre ambas, la pequeña cantidad de materia restante diera forma al universo tal y como lo conocemos. Es decir, imagina que tienes 10.000 millones de monedas en una mesa y las organizas en pares, cada una con su gemela. Ahora, si al final de este proceso, en lugar de tener pares perfectos, te quedara sólo una moneda extra, ese pequeño desbalance sería equivalente al exceso de materia que quedó tras el Big Bang. Sólo una partícula de materia extra por cada 10.000 millones de partículas y antipartículas fue suficiente para que, al aniquilarse la mayoría, esa minúscula cantidad de materia sobrante se convirtiera en todo lo que vemos hoy en el universo, tanto galaxias, estrellas, planetas y nosotros mismos. La segunda hipótesis es la ya mencionada violación de la simetría CP. Las partículas y antipartículas no se comportan de forma idéntica en todas las condiciones, una simetría que los experimentos recientes en aceleradores como el KEK en Japón han empezado a corroborar. Esta simetría permitiría que, en ciertas circunstancias, la materia logrará prevalecer sobre la antimateria, aunque sigue sin explicar completamente el desequilibrio total. Y bueno, la tercera y más especulativa teoría plantea que podría haber regiones del universo hechas de antimateria. La idea de que existan galaxias enteras de antimateria, espejos perfectos de las nuestras, es intrigante pero difícil de probar. Y es que, a grandes distancias, la antimateria se comportaría igual que la materia ordinaria en términos de gravedad y luz, por lo que es casi imposible distinguirlas. La NASA, de hecho, ha lanzado el espectrómetro magnético alfa, con el objetivo de detectar rastros de antimateria compleja en el cosmos. Sin embargo, hasta ahora, no se ha encontrado evidencia concluyente. Y como si el misterio no fuera ya lo bastante complejo, debemos tener en cuenta otro desafío. La antimateria no puede almacenarse como la materia común. Cuando entra en contacto con cualquier partícula de materia, ambas se aniquilan en un destello de energía. Esto convierte a la antimateria en una de las sustancias más difíciles de preservar y manipular. Los físicos del CER han logrado almacenar átomos de antihidrógeno durante fracciones de segundos en trampas de Penning, que son unos campos magnéticos que mantienen las antipartículas aisladas de la materia y las previenen de desintegrarse. Y para darnos una idea de la complejidad, pensemos que la antimateria es la sustancia más cara del mundo, ya que producir un solo miligramo de antimateria podría costar alrededor de 62.500 millones de dólares. Y esto es debido a la enorme energía que consume su producción y los requisitos de almacenamiento. Así que la producción en grandes cantidades y la manipulación segura de antimateria, al menos por ahora, se siente más como ciencia ficción que ciencia práctica. Pero, a pesar de todo esto, la antimateria ha encontrado aplicaciones reales en el mundo moderno, especialmente en medicina. Y es que la tomografía por emisión de positrones, el PET, empleada en hospitales para diagnósticos avanzados, usa positrones, que son las partículas inversas de los electrones, para producir imágenes detalladas del cuerpo. Y claro, este uso médico es solo el comienzo. El CERN ha descubierto que los antiprotones podrían ser cuatro veces más efectivos que los protones en la destrucción de células cancerígenas, lo cual abre nuevas puertas para tratamientos contra el cáncer. Y eso es espectacular. Pero el potencial de la antimateria va más allá de lo que podemos imaginar aquí en la Tierra. Porque quizás el aspecto más fascinante es su posible aplicación como fuente de energía. Porque la aniquilación de una partícula de materia con su antipartícula genera una cantidad de energía colosal. Y con la famosa ecuación de Einstein E igual a mc al cuadrado, es decir, la energía de un objeto es igual a su masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, podemos entender que un solo gramo de antimateria podría liberar una energía miles de millones de veces mayor que una reacción química común y 10.000 veces superior a una reacción nuclear de fisión. Y se estima que, en teoría, solo 10 miligramos de antimateria podrían propulsar una nave hasta Marte. Flipa, ¿eh? Por cierto, te recomiendo este vídeo de aquí, donde os hablo de la fórmula de la relatividad del gran Einstein. Y bueno, sin embargo, este fascinante potencial que tiene la antimateria viene con enormes desafíos. Como os he dicho, producir y almacenar antimateria en grandes cantidades es increíblemente costoso y técnicamente complicado. Además, aproximadamente la mitad de la energía generada en el proceso de aniquilación se pierde en forma de neutrinos, partículas que apenas interactúan con la materia y que no podemos aprovechar fácilmente. Y además de los problemas de producción y almacenamiento, surge otra cuestión fascinante. ¿La antimateria interactúa con la gravedad de la misma manera que la materia común? Este es uno de los misterios que aún desafían a los científicos. Porque aunque todo apunta a que la antimateria debería comportarse igual que la materia en un campo gravitatorio, los experimentos actuales todavía no han podido confirmarlo con total certeza. En el CERN, los investigadores del proyecto ALFA están trabajando con átomos de antihidrógeno para intentar observar cómo responden a la gravedad. Si algún día se descubriera que la antimateria experimenta la gravedad de forma distinta, como si repeliera la materia, estaríamos hablando de algo revolucionario, la famosa y esquiva antigravedad. Y aunque esta idea suene a ciencia ficción, no se ha descartado por completo. Y también, existen preguntas aún más profundas sobre la naturaleza misma de la antimateria y sus implicaciones en la estructura del cosmos. Por ejemplo, ¿qué sucedería en un universo hecho enteramente de antimateria? En teoría, funcionaría de manera idéntica al nuestro pero con partículas invertidas. Esta idea ha llevado a algunos científicos a especular sobre si ciertas características del universo, como la materia oscura, que aquí os dejo otro vídeo, podrían estar relacionadas con la antimateria o con las interacciones entre esta y otras fuerzas cósmicas que aún desconocemos. Pero, dejando a un lado las especulaciones, la antimateria no solo es un enigma cosmológico, también tiene un increíble potencial para aplicaciones futuras, ya que si pudiéramos controlar grandes cantidades de antimateria, podríamos tener acceso a una fuente de energía pura con efectos inimaginables para nuestra tecnología. La aniquilación entre materia y antimateria genera fotones de alta energía, especialmente rayos gamma. Y esta transformación de partículas en energía pura sería un recurso inmenso, aunque desafiante de manejar. Sin embargo, el uso de antimateria como fuente de energía plantea también preguntas éticas y de seguridad, ya que solo un miligramo de antimateria liberaría una cantidad de energía similar a una explosión nuclear, lo cual podría tener efectos devastadores si se utiliza sin control. Eso sí, como te he dicho antes, la posibilidad de emplearla como combustible ha capturado la imaginación en películas y series de ciencia ficción como Star Trek, donde la antimateria se utiliza para propulsar naves espaciales a través de las estrellas. Y aunque la ciencia real está lejos de esta visión, algunos investigadores están explorando métodos alternativos para obtener antimateria. Por ejemplo, la antimateria se genera naturalmente en pequeñas cantidades en la atmósfera terrestre, sí, en nuestra atmósfera, cuando los rayos cósmicos chocan con partículas en las capas superiores. Y la NASA ha planteado la idea de recolectar esta antimateria mediante dispositivos magnéticos en los cinturones de Van Allen, que es donde se concentran pequeñas cantidades de antiprotones. Los cinturones de Van Allen son dos anillos que rodean la Tierra y donde se acumulan partículas cargadas como protones y electrones atrapadas por el campo magnético terrestre. Estas partículas provienen principalmente del viento solar y de los rayos cósmicos, y al quedar atrapadas en estos cinturones forman una especie de escudo que protege a nuestro planeta de algunas partículas de alta energía que podrían afectar la atmósfera y, en última instancia, a la vida en la Tierra. El cinturón más cercano, o cinturón interno, se encuentra a una distancia de entre 1.000 y 5.000 kilómetros sobre la superficie y contiene mayormente protones de alta energía. Por otro lado, el cinturón externo, más distante, se ubica entre los 13.000 y 60.000 kilómetros de altitud y está compuesto principalmente de electrones de alta energía. Estos cinturones descubiertos en 1958 por el físico James Van Allen son vitales para la estabilidad de nuestro entorno, aunque también representan un desafío importante para los satélites y las misiones espaciales, ya que las partículas atrapadas en ellos pueden dañar los equipos electrónicos de las naves al atravesarlos. Pues bien, es allí donde la NASA quiere atrapar antimateria, y aunque la cantidad recuperable sería extremadamente pequeña. Estos estudios son un paso hacia el aprovechamiento de fuentes naturales de antimateria. Y un aspecto todavía aún más intrigante es cómo el estudio de la antimateria podría ayudarnos a comprender la naturaleza misma del espacio-tiempo y la relación entre la mecánica cuántica y la gravedad. Y es que en 2018, en el laboratorio de positrones de Como en Italia, un grupo de investigadores demostró que la antimateria también sigue las leyes de la mecánica cuántica, utilizando un fenómeno conocido como interferometría cuántica. Este experimento, dirigido por Marco Gianmarchi, permitió observar el comportamiento de las antipartículas bajo condiciones que desafiaban las predicciones de la física clásica. Estos experimentos sugieren que la antimateria podría tener aplicaciones en la investigación de las propiedades cuánticas del espacio-tiempo, una frontera que desafía incluso a la teoría de la relatividad. En definitiva, la antimateria es una de las llaves más prometedoras para explorar los límites de la tecnología y la energía, pero también para entender las leyes fundamentales que rige en el universo. Desde su predicción teórica hasta los experimentos realizados en laboratorios avanzados, la antimateria continúa siendo un enigma fascinante, un reflejo oscuro que podría ayudarnos a iluminar preguntas clave sobre el origen y el futuro del cosmos. Y eso es todo por hoy, ¿qué te ha parecido esta inmersión en el enigma de la antimateria? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si disfrutaste de este recorrido y no olvides suscribirte para seguir descubriendo juntos los misterios del universo. Y hablando de misterios, en el próximo vídeo abordaremos uno de los conceptos más sorprendentes de la física teórica, los agujeros blancos, el enigmático opuesto de los agujeros negros, que según las teorías podrían expulsar materia en lugar de absorberla. Así que si te intriga esta posibilidad, no te lo pierdas. Y recuerda, en Ciencias de la Ciencia seguimos explorando porque el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.